1, 2, 3 Hola, buenas tardes. Otra vez yo platicando con ustedes. Espero que de verdad esto sirva. Espero que con este tipo de pláticas ayudemos al menos a un niño. Y si ayudamos a más, habremos ganado mucho. Sobre todo en estos tiempos. En los días anteriores, en Querétaro, di tres conferencias sobre prevención del abuso sexual infantil. Y ayer di otra aquí en Toluca. Pero quise hacer extensivo todo esto para la gente que no asistió. ¿Por qué? Porque es de vital importancia. ¿Qué pasa con este tipo de temas? Todo el mundo pensamos que nunca nos va a pasar. Un hijo con discapacidad, ¡ay, pobrecita! Lo vemos como lejano. Los jóvenes, un accidente. ¡Ay, mamá, no me va a pasar nada! Que abusen de tus hijos. ¡No! O sea, no está en tu cabeza el que abusen de tus hijos. Sin embargo, sucede. Y con una sola vez que suceda, con eso. Con eso tiene para marcarte la vida. Para que te mueras. O se muera tu hijo. Esto de prevenir es fácil. Esto de prevenir es nada más prender las señales de alerta. ¿Cómo comienzan mis conferencias? Pues platicando principalmente sobre el maltrato y el abuso. Y después entramos en el abuso sexual infantil. El maltrato y el abuso a los niños tiene muchas caras. Muchas caras que a veces los papás desconocen y dicen, eso es maltrato. Y no es porque les esté diciendo, vamos a ser niños de burbuja, hipersensibles y todo es maltrato, todos los traumas. No, no. Vamos a trabajarlo desde un nivel de conciencia claro, cierto. Y no porque sepa yo mucho. En Querétaro me invitaron a un programa de televisión y me dijeron, es que tú eres experta. No, simplemente he leído un poco y he vivido un poco. Y quiero compartirte mis vivencias como educadora, como madre y como ser humano. Vamos a entrar en el tema. El maltrato y el abuso viene desde nuestras raíces más primitivas. ¿Qué es esto? Ya hemos platicado sobre el cerebro triuno. Desde tus instintos. ¿Has visto las camadas de los perritos? Cuando nace una camada, estás en cinco o seis perritos. Al perrito más débil. Lo hacen a un lado, lo matan o lo atacan. De hecho, la mamá le da prioridad a que sobrevivan los más fuertes. Tú vas a decir, eso no lo voy a hacer con mi hijo, eso no lo hago yo. ¿Qué crees? Si está en nuestro ADN. Abusar de los más débiles. Parece algo muy, muy controversial, sin embargo es cierto. ¿Cómo se puede prevenir? Trabajando la gestión de las emociones. Mejorando nuestro nivel de conciencia. Entre más abuses de otro, entre más golpes a tu hijo, menor es tu nivel de conciencia. Más primitivo eres. ¿Por qué comenzamos a abusar de alguien? Porque con el tiempo le vamos dejando de hacer caso a la sabiduría del corazón. Y tú decir, ay no me vengas, ¿eh? Om, no. Hay algo que se llama sexto sentido. Hay algo que te grita a tu cuerpo. Y a lo que le tienes que hacer caso. No escuchamos a nuestro cuerpo. Hace poquito una persona me dijo, eh, me puede ayudar, tengo un problema, no lo tenía yo enfrente, estoy muy mal, no sé si debo quedarme, no sé si debo irme. Y le dije, a ver, para tu mundo, siéntate. ¿En dónde estás? No, pues, siéntate en un lugar tranquilo. Escucha tu cuerpo. ¿Cómo? Escucha tu cuerpo, que te grita. Porque si tú estás mal, inmediatamente desde el estómago viene el malestar. Y entonces viene la gastritis, los colitis y todas las itis que te dé la gana. Si tú no le has gritado a alguien, si guardas un secreto, si tienes algún problema, se te atora aquí. Si tienes alguna situación emocional de estrés, si no eres feliz, si hay algún problema, inmediatamente está aquí. Y tu cuerpo te lo grita. Dice Deepak Chopra, el cuerpo es como un niño chiquito que te grita por medio de sus síntomas que algo te está pasando. ¿Qué tiene que ver esto con el maltrato? Ups. Que al no hacerte caso, al primero que estás maltratando es a ti. Y entonces tu cuerpo, tu alma, tú, te llenas de resentimiento, de cuestiones no resueltas. Y comienzas a camuflarte. ¿Qué pasa con las madres? ¿Qué pasa con estas madres víctimas y estas madres que cuentan la historia de las comedias o la de Sarita García, de Nosotros los Pobres? Salen con un dolor horrible de cabeza y... No, no me pasa nada. Y llegan... Ellos son las heroínas. No me inventes. Eso no te hace mejor ser humano, ni van a decir... Guau, le tomo un altar. No lo inventes. Eso es maltrato principalmente a ti misma. Comenzamos a dejar de vivir la vida. No sé si te ha pasado que sales de tu casa, tomas las llaves del coche, te subes al autobús y no sabes ni cómo llegaste a tu trabajo. Cuando volteas la cara ya estás ahí. Cuando volteas la cara, cuash, ya es Navidad. Ya tengo 50 años. Cuash, ¿y qué pasó? ¿Viviste? Ese lapso lo pasaste dormido como zombie. ¿Qué hay de esa historia? Cuando esto sucede, comienzas a abusar de los más débiles. Ay, no es cierto. Vas a ver que sí. Ahorita en el transcurso de la plática vas a ver que comienzas a abusar de los más débiles. Y el abuso hacia los más débiles tiene miles y miles de matices. Aunado a esto, aunado a que no te haces caso, aunado a que te ignoras, vienen todas las etiquetas que vienes cargando desde niño. La gorda, la flaca, la etcétera. ¡Ay, mira qué gorda! ¡Ay, es mi gorda! Y entonces esa gorda va creciendo y en su mente sigue siendo gorda. Por lo tanto, cuando sea un adolescente y padezca anorexia, bulimia o se te muera, pues no te quejes. Tú la etiquetaste, pide y se te concederá. Les platicaba de los nuevos planes y programas que estamos manejando en México, que no son tan nuevos, y del efecto Pygmalion. La vez pasada hablamos del efecto Pygmalion. Pide y se te concederá. Si tú a tu niño lo empiezas a llenar de etiquetas positivas, mi amor, mi vida, eres mi rey, chalala, chalala, tarde que temprano va a ser ese ser humano. Pero el efecto Pygmalion funciona en dos sentidos. En el sentido positivo y en el sentido negativo. Si tú todo el tiempo a un niño le estás diciendo, ¡Ah, pero idiota! ¡Ah, pero! Pide y se te concederá. Cuando sea un joven va a ser el idiota que tú pediste. Y no te quejes. Lo mismo los maestros. Es que este niño ya no lo aguanta. Pide y se te concederá. Y esa es otra parte del maltrato. Comenzamos entonces con estas etiquetas, y con este no hacerle caso a mi cuerpo, y con estas máscaras a representar papeles. Pero hay un momento en donde no puedes dejar, en donde no puedes seguir manejando ese papel. Y casi siempre es cuando llegas a tu casa. ¿Y quién está en tu casa? Tus hijos. Los seres más débiles. Y casi siempre es cuando llegas a la escuela. ¿Quién está en la escuela, maestra? Los seres más débiles. Y entonces, si no tienes un buen nivel de conciencia, comienzas a abusar de ellos. Podemos hablar de tres grandes rubros del abuso. El abuso físico, cuando golpeas. Yo estoy en contra de los golpes y de las malgadas. ¿Por qué? Esta parte de, te pego y este golpe me duele más que a ti, porque te estoy educando, no es cierto. Estás amaestrando. Y cuando golpeas, el mensaje es terrible. Porque en la mente del niño está relacionando que los golpes forman parte del amor. Y entonces, cuando tu hija encuentra un misógino que la golpee, felicidades, tú le enseñaste que los golpes se dan por amor y son por amor. Ojo con eso. Y también el abuso psicológico. Esta parte de denostar, esta parte de despreciar, esta parte de hacer menos, esta parte de no trabajar el autoestima. Ya habíamos visto un video anterior de cómo trabajar el autoestima. Y el último que vamos a tocar, el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil que también se da desde el más poderoso al más débil. ¿Por qué? ¿Qué crees? Cuando un pederasta abusta a un niño, no tiene nada que ver con su sexualidad, no tiene nada que ver con la satisfacción de su cuerpo. Yo en mi ignorancia decía, oye, pues tienen tantas ganas que vaya con una prostituta, ella vende sus servicios y punto. No. Cuando alguien abusa de un inocente, es más que nada por esa sensación de poder, de dominio, de soltar todo el odio y toda la rabia que tengo contenida como ser humano. De vengarme de la humanidad. De vengarme de ese padre que me golpeó. De vengarme de esa madre sometida. De vengarme. Ese es el meollo del asunto. Tipos de abuso y maltrato. Golpes por su propio bien. No, vuelvo a repetir, los golpes es amaestrar y someter. Y vas a decir, bueno, es que antes a nosotros nos educaban con el típico chanclazo. Sí, a mí me llegaron a golpear brutalmente. Tengo en mi cuerpo las marcas de esos golpes. De hecho, en mi libro hablo de una historia de una niña que su mamá la golpeó tan fuerte. Eran las golpizas tan horribles. La niña se mete abajo de la cama. La mamá agarró una escoba. La escoba, eran de esas escobas viejas, tenía unos clavos. Y empezó a meter la escoba y a golpear a la niña. Cuando la niña salió, toda la espalda. ¿Vale? Pero según la mamá la estaba educando. Hay quienes dicen, una nalgada está bien. No sé. Estas pláticas no deberían ser. Te voy a decir una cosa. Estas pláticas deberían darse desde la familia y con la familia y con las reglas de la familia. Y todo lo que digamos aquí, lo tienes que filtrar bajo tu religión, bajo tus creencias, bajo tus valores y cómo funciona tu familia. Chantajes. Sí, mamacita, cuando chantajeas a tu hijo, lo estás maltratando y estás abusando de él. Es un abuso brutal. Esas mamás de, no te vas a comer esa sopa que yo con tanto cariño te hice. Eso es un chantaje. ¿Sí? Esas mamás que chantajean a sus hijos de, y todavía la niña es un paretal. Es que tu papá es un tal por cual y yo sufro. Esto es gravísimo porque cuando abusan de tu hijo, con tal de no verte sufrir de esa manera, no te va a decir nada. Y se lo va a callar. Y va a cargar con todo eso. Felicidades. Otro tipo de abuso hacia un niño y el maltrato es la mala alimentación. ¿Sí? Cuando no alimentas a tu hijo adecuadamente, cuando lo dejas comer porquerías, estás abusando de él porque el adulto eres tú. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás generando un cuerpo débil. Un cuerpo que no se va a desarrollar sanamente. Un cuerpo que no puede funcionar bien porque no aprende bien. Si tú lo llenas de jugos, su cerebro no funciona bien. La mielina no logra establecer conexiones neuronales. Y eso es vital para aprender. Por eso necesitan tomar agua. Por eso necesitan comer frutas, verduras. No porquerías. El azúcar altera. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver con el abuso emocional que están teniendo todos los medios de comunicación, la internet, la televisión. ¿Por qué abuso? ¿Por qué abuso? Porque la televisión y muchos videos de YouTube están hechos para destruir el autoestima. ¿Qué es esto? Cuando tu hijo te pide Coca-Cola, lo que está haciendo es responder a un condicionamiento. Coca-Cola no te vende refrescos. Coca-Cola te vende la idea de que eres feliz y tomas su refresco y te llenas de azúcar. Si te vuelves adicto a eso. Liverpool no te vende vestidos viejos. Liverpool vende unos vestidos bastante, bastante corrientes, velos. Porque están hechos para degradarse temporada con temporada y tengas la necesidad de volver a comprar. ¿Sí? Liverpool no te vende esos vestidos. Liverpool te vende la falsa idea de que vas a ser feliz con eso. Y eso viene arraigado desde niño, desde el abuso emocional que hemos permitido. ¿Cuándo va a ser el día en que enseñes a tu hijo y tú misma a ser feliz consigo misma? Con una ropa humilde. ¿Cuándo va a ser feliz por sí mismo sin necesidad de que otros les vendan felicidad? Llenarlos de culpas es otra cara del abuso y del maltrato infantil. Una niña que tuvo una enfermedad muy, muy fuerte, muy mal, estuvieron pasando por hospitales. La mamá sufrió brutalmente y no supo gestionar sus emociones. ¿Qué pasa ahorita que la niña ya sanó? Cuando la golpean, cuando pasa algo, no quiere decir nada y se calla. Porque no quiere volver a ver la cara de sufrimiento de su mamá. Los niños son muy, muy perceptivos. ¿Qué pasa con las muchachas, y ustedes lo sabrán maestros, cuando un niño se cae? Cuando un niño se cae, sobre todo chiquito, ¡pum! ¡Tras! Inmediatamente voltea a verte, para hacer contacto visual. ¿Se acuerdan de eso de las neuronas espejo? Depende de la cara que pongas, es la reacción que va a tener. Si te ve a panicar así, ¡ah! Por supuesto que se va a armar una rebambaramba. ¿Qué le digo yo a mis chicas? ¿Así lo veas muy mal? Tranquila, mantente zen. ¿Por qué? Porque es la única manera de actuar asertivamente. Y de no dañar, además del trancazote, al niño emocionalmente. Eso sí es maltrato, chicas. Negligencia. Esa es otra cara del maltrato. ¿Qué es la negligencia? No me importas. No te baño. Y te mando a la escuela sin bañar. Negligencia. Casos. Sobre todo de nenes que ya tienen tres años. O de niños con discapacidad que pueden aprender a ir al baño. Me los mandan todavía a acompañar. Hablo con los papás, le digo, te lo suplico, ayúdame a enseñarle a ir al baño. ¿Qué? Cámbialo. No es por mí, no es por ti, es por la dignidad del niño. ¿Tú crees que otros niños se le van a querer acercarse a esta mierda? Perdón por la palabra. Es por su propia dignidad. Pero hay padres tan negligentes que... Nenas que me las mandan sin bañar. Eso es negligencia. Que no les cortan sus uñitas. Que no los atienden. Es que estás muy ocupada. No me vengas. ¿De verdad? ¿En serio? Volvemos a esa historia de que la madrecita santa y buena que se sacrifica, no mi amor. Tú te compraste ese boleto y tienes de dos sopas, lo vives o lo sufres. Ojalá lo vivas y llenas de felicidad a tu hijo. Y lo atiendas. Así vengas muerta de cansancio. Es tu decisión, tú decidiste. Esa criatura depende de ti. Imágenes o programas, juegos inapropiados para la edad del menor. Ya habíamos hablado de las comedias que promueven la prostitución. Ya habíamos hablado de los juegos de video que son sumamente agresivos, sumamente violentos. Y vamos a hablar también del abuso en este sentido. Te voy a platicar otra historia. Yo tenía un niño. Y de repente, a la hora del recreo, una niña llega corriendo. Este nene tenía cuatro años, la nena cinco, y estábamos jugando en el recreo. Llega corriendo y me dice, ¡Mis, mis, mis! ¿Qué pasó? Fulanito de tal, estábamos en la resbaladilla y me dijo que si jugábamos a que me chupaba mi vagina. ¿De cuatro años? Tú toda tranquila, sed. A ver, ven acá, no pasa nada. Empiezas a hablar con la mamá. La mamá al verse descubierta pareciera que el enemigo es uno. Está pasando esto. ¡No! Eso es abuso. Es abuso sexual. ¡No! Al niño no lo tocan. Al niño no le han hecho nada. Empezamos a investigar. Por supuesto, la señora se salía porque tenía muchas cosas que hacer. Dejaba al niño de cuatro años con un adolescente de 17 años. El adolescente de 17 años invitaba a sus amigas, a sus amigos. Veían pornografía, tenían relaciones y ¿quién creen que presenciaba todo? Eso, señoras, es abuso sexual infantil. Estás dañando el alma de una criatura. Y la mamá, aquí no pasa nada. Otra cara del abuso y del maltrato. La sobreprotección. Sí, mamá, la sobreprotección. Cuando tú a tu hijo no le permites vivir y no le das las herramientas para vivir. Cuando le haces todo. Cuando hasta el menor aire lo cubres. Llegan a mi escuela niños. ¿Por qué vienes así? Es que mi mamá tiene frío. No manches. Agarramos a los niños de nuestros terapeutas. Vomitamos todas nuestras inseguridades y culpas en ellos. El niño no está enfermo. Quien puede tener un problema eres tú. ¿Sí? Cuando tú sobreproteges a un niño, inconscientemente lo que le estás gritando a ella eres tan tonto que no sabes ni vivir. Eres tan bruto que déjame vivo yo por ti. Inútil. Y lo inutilizas. Con tu disfraz de amarlo demasiado. Ten mucho cuidado. Las madres tenemos dos funciones principales. Una, parir al hijo. Traerlo a este mundo. Y dos, enseñarlo a vivir. A enfrentar este mundo. Generar resiliencia. Porque si no ese ser no va a saber enfrentar este mundo. ¿Qué pasó en China? En China, por la sobrepoblación, solamente pueden tener un hijo por familia. Bueno, como nada más tenían un hijo por familia, se dio el fenómeno de los niños emperador. Todo les daban. Que no sufrieran. Que no les pasara nada. Cuando estos jóvenes comenzaron a crecer, a la menor frustración, por ejemplo, si una novia les decía que no, se suicidaban. Y empezaron los problemas de suicidio grave. Porque estamos haciendo niños burbuja, niños frágiles, que no saben resolver. ¿Qué hacemos, sobre todo en mis escuelas? Enseñamos a los niños a resolver problemas. A resolver problemas de vida. Mis, mis, es que no tengo lápiz. ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿Y si trabajo con el color gris? Sí, mi amor, resuelve tu problema. Enfréntalo. Y eso llena la autoestima y hace seres resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de sobreponerme a las adversidades y además ser feliz. Y esto es muy importante cuando un ser humano ha sido maltratado, abusado y abusado sexualmente. Una persona me decía, ¿se puede ser feliz después de haber sido abusado? Sí. Toda la vida podemos tomar decisiones. Y hay quien decide, después de 30 años, seguir cargando a su abusador. O sea, no solo lo abusó cuando lo golpeó o cuando lo hizo hace 30 años, sino lo sigue cargando y lo sigue abusando. Por propia decisión. Toda la vida podemos tomar decisiones. Si hay gente que nos toca una vida que le decimos a Chuchín que, oh, ole mano, tú dices que nos mandan las mejores batallas y ya me confundiste con Rambo. ¿Qué te traes? ¿Robocop? Pero puedes ser feliz. ¿Qué pasa cuando me enojo? Habíamos hablado del cerebro triuno, habíamos hablado de que empieza a actuar tu manera más primitiva. Cuando tú te enojas, actúas de la manera más primitiva. Actúas como animal. Lo mismo cuando te ves amenazado. El cerebro no sabe si es un peligro real o ficticio, como cuando te dicen examen, eso ya lo hemos platicado. El cerebro lo ve como una amenaza real. Y empieza a actuar para defenderse como si fuera una amenaza de vida. ¿Qué pasa entonces cuando tú te enojas? Llegas a tu casa. Tu nene tiró un vaso. ¿Eres tan cobarde, tan cobarde, que lo empiezas a agredir o lo empiezas a pegar? ¿Y por qué lo haces con el más débil? Tendrías que ponerte a pensar por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué tiró el vaso? ¿Vale tanto el vaso como para lastimar de por vida a mi hijo? ¿Cómo para ofenderlo? ¿Neta? ¿Neta? Porque el niño no se levanta a ver en qué momento te va a molar. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tu niño comete un error? Punto número uno. Enfría las emociones y guarda distancia. ¿Te acuerdas que hace tiempo decían cuenta hasta 10? Y las mamás dos por cinco moles. No. Guarda distancia. Cuesta mucho trabajo. Por supuesto que todo así. Te dan ganas de tragártelo. Guarda distancia. Ve un programa. Despéjate. No le hagas caso a estas vocecitas que estés tan duro y dale. Sí, pero debe haber hecho. Yo le dije. Pero no. Silencio. Punto número dos. El niño fue responsable de eso. No des por asentado que el niño sabe. ¿De verdad el niño fue responsable de tirar el vaso? Tú le diste las instrucciones correctas para que eso no sucediera y más aún las comprendió. Por ejemplo, a ver mi amor, este es un vaso de vidrio. Punto número uno, no se toca. Punto número dos, si lo vas a tocar, no se corre con él o sin correr. Punto número tres, mejor pídele a papá. Por ejemplo, por darte un ejemplo, lo miras a los ojos y le dices, a ver qué dije. Seguramente el nene, si no te puso atención, no te va a repetir ni uno, ni dos, ni tres pasos. Otra vez, practica con ellos. Porque entonces el niño no fue responsable de tirar el vaso. El responsable fuiste tú por no dar instrucciones directas. Te das cuenta, el niño está aprendiendo a vivir. Como las computadoras tienes que programarlo. Punto número dos, ya hemos hablado del reglamento en casa. Y este reglamento tiene que ser con el niño, para el niño, con los padres y para los padres. Es muy importante que vivamos en armonía. Y entonces las cosas van a ser muy claras para el niño. Y las consecuencias también. Punto número tres, piensa. Estoy enojado con el hecho, conmigo mismo o con el mundo. ¿De verdad, neta, estás enojada porque tiró el vaso? ¿O estás tan enojada porque tu jefe te maltrata, te golpea? Y lo que vienes es, pero trabadísima. Y vas a ver con quién te desquitas, otra vez con el más débil de la manada. ¿Estás enojada porque tu marido no te dio el gasto? ¿Estás enojada porque te fue infiel? Muñequita, no seas cobarde. Ve y pégale a tu jefe y dile lo que sientes. O ve y pégale al marido. ¿No, verdad? A ellos no, porque ellos sí te voltean y te dan uno. Entonces, ¿qué? Pues desquítate con el más débil. ¿Cuál es el pretexto? Que tiró el vaso. ¿Te estás dando cuenta? No golpeas por educar. Golpeas por frustración, por cobardía, por enojo. Porque no sabes cómo llevar a un niño a asumir sus consecuencias con amor. El siguiente punto. Piensa. ¿Se puede arreglar? Rompió el vaso. ¿Ok? Ya lo rompió. Piensa. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Y entonces le dices al niño, mi amor ya está roto, era uno de nuestros vasos, lo necesitamos. ¿Qué propones? Y entonces estás enseñando al niño a afrontar las consecuencias de sus actos y a resolver problemas. Dale opciones. Oye, ¿y si le lavamos el coche a papá, nos da unos pesos y compramos el vaso? Sí. Y entonces el niño va a trabajar su autoestima y va a entender que este error de haber roto el vaso no tiene nada que ver con que él es una persona valiosa y capaz. Muchas mamás me han dicho, oye, es que la maestra está afectando su autoestima porque puso una carita triste. No, señora. ¿Cuándo vas a entender que la carita triste no tiene nada que ver con el autoestima de tu hijo? La carita triste es la consecuencia de algo mal hecho. Y el niño tiene que entender que eso no lo hizo correctamente. Pero que el niño es un niño valioso. Mi chavo, no trajiste la tarea. La consecuencia es esta, pero yo te amo. ¿Por qué? Esto es de vital importancia. Si tú sigues ligando esos garabatos, ese 5, ese 4, ese 3, esa materia reprobada, con el autoestima de tu hijo, vas a generar una persona que no quiere estudiar. Que no quiera eso. Yo no quiero repetir el dolor de ser eso. Separa el hecho incorrecto de la valía de tu propio hijo. De la valía de tu propio estudiante. ¿Estoy repitiendo patrones? Sí, todo esto lo tienes que pensar, por supuesto. Ay, ¿en qué momento? En el momento en que te tranquilizas. ¿La gente por qué comenzamos a pegar? Porque repetimos patrones. A mí me educaron a golpes, por lo tanto yo creo que así se educa y me voy a los golpes con mis hijos. Y a su vez a mi madre la educaron a golpes. ¿En qué momento vas a romper ese patrón de decir stop? Vas a tomar conciencia, vas a quebrar ese círculo, vas a cerrarlo. No repitas patrones. Y para eso hay que tener mucha conciencia de qué estoy haciendo, en dónde estoy y con mis 5 sentidos. Otra parte que tienes que llevar a cabo y que sería muy padre es dejar de etiquetar a tu hijo. De ponerle etiquetas negativas. Si tú sigues diciendo que es el prieto, vas a ver. El no sé qué, una serie de improperios que los padres le dan a los hijos, ten mucho cuidado con esas etiquetas. Pide y se te concederá. Y esto también es una acción de la metafísica. ¿Qué tienes que hacer? Mirar a los ojos y dialogar. Míralo a los ojos. De verdad tengo madres que no miran a los ojos a sus hijos. Genera neuronas espejo. Sé honesto. Establece compromisos. Y sobre todo, honra tu palabra. Si en el reglamento dice que el muñequito se guarda, se guarda. Y así el niño se te revuelca y te ponga, se guarda porque tienes que honrar tu palabra. Tienes que ser una persona confiable. Si tú no honras tu palabra, no eres confiable. Por lo tanto, cuando haya un abuso, no va a confiar en ti. Si tú sigues chantajeando a tu hijo, no va a confiar en ti. Si tú eres una persona que no maneja sus emociones, no va a confiar en ti. ¿Qué pasa con los abusadores? Si tú le dices a tu mamá, se va a matar y me va a hacer. Sí, cómo no. Y sí lo espera de ti porque te vuelves loca. Si tú haces esto, por favor, trabajemos primero esta parte del abuso a tus hijos. La negligencia. Otro caso. Un nene llega, agarra patadas a las maestras, las muerde, las escupe de cuatro años. Eso es negligencia. Y por supuesto que cuando hablamos con la mamá, es normal. No señora, no es normal que un niño de cuatro años se maneje con tantísima violencia. Pregúntame si quieren jugar con él. Pregúntame si se le quieren acercar. Ojalá entendieran que esa negligencia a quien más daño le hace es a tu propio hijo y que no somos enemigos. Hay mucho camino por dejar de violentar a los niños, por dejar de lastimarlos. Para dejar de lastimarlos y de violentarlos, otra parte que tienes que trabajar en ti mismo es traerte aquí. Cuando estés con tu hijo, cuando dialogues con tu hijo, cuando haya cometido un error, tráete con tus cinco sentidos. ¿Qué es esto? ¿Cuánta gente está comiendo con su familia pero está en otro lado? Tengo que lavar la ropa, blablabla, blablabla. Y está con este diálogo. No está con su gente. No está disfrutando el helado. No está comiendo con ellos. ¿Ha solido alguna vez a tu bebé así? ¡Qué rico! ¡Qué hermoso! Me acaban de hacer uno de los piropos más lindos que yo he escuchado. Llegué a la escuela. Abrazo a uno de mis nenes. Y me huele así como un cachorrito. Da un poco de inseguridad. Y me dice, ¡ay, mis! ¿Cuál es bien rico? ¿Cuál es esa cobijita de bebé? ¡Ay, mi vida! ¿A qué huele tu hijo? ¿A qué huele? ¿Estás viviéndolo con tus cinco sentidos? Esto es muy importante. En Querétaro abusaron de 15 niñas en una escuela. Fue un hecho brutal. Una de las madres ni siquiera se dio cuenta que su hija tenía tres días sin comer. Y no se dio cuenta. ¿Por qué tienes que estar ahí con tu hijo? Tienes que estar prendiendo tus señales de alerta. Está comiendo. ¿Se hizo, se orinó? Un nene que se orina en la cama no es por sucio. ¿Qué está pasando? Una vez que el nene haya cometido un error, deja en claro que estás enojado con el hecho, pero que tu hijo es amado y que lo adoras. Te lo digo, mi hijo mayor tiene 31 años. Así sea el mismo demonio de Tasmania, lo amo profundamente. Haga lo que haga. ¿Que va a subir las consecuencias de sus actos? Claro que sí. ¿Que a veces no me va a gustar? Claro que sí. Pero separa los hechos de tu amor. Sé firme. Sé firme. Sé un ser confiable. Sé un ser en el que se pueda apoyar. ¿Sí? Y por último, enséñale autorrespeto. ¿Cómo le enseñas autorrespeto? Respetándote a ti misma. Respetándote a ti mismo. Queriéndote. Cuidando este cuerpo. Dándole el ejemplo de respeto. ¿Cómo le pides a una niña que le ponga un alto a alguien que le va a pegar si tú te dejas pegar por tu marido? ¿Cómo le pides a una niña que tenga autorrespeto si tú no te autorrespetas y sigues viviendo como la rosa de Guadalupe? Esta es la primera parte de mis conferencias. Aquí entramos en toda la gama de lo que es el abuso y el maltrato infantil. En la siguiente plática vamos a entrar de lleno a lo que es el abuso sexual infantil. Pero estas son las bases para prevenir un abuso de cualquier índole con tu hijo. Te voy a decir algo. Hay un nene en un colegio que pega mucho. Mucho, mucho. En ese colegio hay una nena chiquitititita. Es la más chiquitita. Es la más chiquitita. Ese nene a todo se lo zumba. ¿Por qué no le pega a la más chiquita? Porque la nena tiene un autorrespeto brutal y le pone sus saltos. A ella no ha tenido que ir a defender su mamá de es que fue raro, le pega. Practica, practica con tu hijo. Alto, mi cuerpo es mío, mi cuerpo no se toca. No sabes, nosotros lo practicamos mucho en la escuela y me han dicho, mis, es que mi mamá me sigue pegando. Y yo me volteo y le digo, como tú me dices, alto, mi cuerpo no se toca, me sigue pegando. No caigamos en eso. Te mando un abrazo. Espero que te haya servido y más adelante entramos en el abuso sexual infantil. Tienes que saber. Si la primera niña de la que abusaron, de esas 15 en Querétaro, con la primera, hubiera sabido qué hacer, hubiera gritado, hubiera conocido su cuerpo, su derecho, se hubiera empoderado, hubiera tenido autorrespeto, salva las 15 que siguieron. Si esa primera madre se hubiera dado cuenta que algo pasaba con su hija, si esa primera madre hubiera educado con autorrespeto, si esa primera madre hubiera estado con sus cinco sentidos, si esa primera madre hubiera empoderado a su hija, no pasa todo lo que sucede. Te mando un abrazo, te mando mi cariño, se vale comentar, por favor, estos videos también los subo en YouTube, se vale compartir, se vale comentar. Te invito a mis colegios, te invito a mi preescolar Hans Christian Andersen en Corregidora, Querétaro, San José de los Solvera, un preescolar que tiene toda esta filosofía y además un excelente nivel académico, te invito a leer mi libro Educar, una maravillosa aventura. Te invito a compartir. Bye.